Luciana Un osito, barbudo y barrigón Con balalaica canta esta canción Hola hola ulala Hola hola ulala Poncapinski, Paz, Petrusca, Rosca, Rosca, Ulala Hola hola ulala Hola hola ulala O chichornea, zanahoria, calabaza Ulala Hola hola ulala Por la estepa rusa Un trineo va Va toda prisa Para la ciudad Un osito, barbudo y barrigón Con balalaica canta esta canción Hola hola ulala Hola hola ulala Poncapinski, Paz, Petrusca, Rosca, Rosca, Ulala Hola hola ulala Hola hola ulala O chichornea, zanahoria, calabaza Hola hola ulala Cucu, cucu, cantaba la rana Cucu, cucu, cantaba la rana Cucu, 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 cucu Cucu, debajo del agua Cucu, pasó un caballero Cucu, con capa y sombrero Cucú pasó una señora Cucú con traje de cola Cucú pasó un marinero Cucú se puso a bailar Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú pasó caballero Cucú con capa y sombrero Cucú pasó una señora Cucú con traje de cola Cucú pasó un marinero Cucú se puso a bailar Che araña Al fondo del barril desvencijado Que alumbra un rayo de sol La araña con sus hijos baila tango Con los acordes del bandoneón Don Gato imita el instrumento Estirando un farolito de papel Y su cola menea con sentimiento Llevando el ritmo del baile aquel Che araña Baila con maña Hay que contar Tres pasitos Arrastraditos Para adelante y para atrás Entre las astillas carcomidas Que quedan del viejo tonel Se asoma petulante la clientela Y de puntillas penetra en él Brillantes cucarachas aburridas Pulgones fatigados de picar Más otras abandijas relamidas Que se reúnen A trasnochar Che araña Baila con maña Hay que contar Tres pasitos Arrastraditos Para adelante y para atrás El ratón vaquero En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Amas de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas What the heck is this house For a manly cowboy mouse Hello you Let me out And don't catch me like a trout Con que sí Ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Tras las fuertes rejas Que resguardan la prisión Mueve las orejas Implorando con pasión Dijo el muy ladino Que se va a reformar Y aunque me hable en chino Yo ni así lo he de soltar El ratón vaquero Tiro dos balazos Se chupó las balas Y cruzó los brazos What the heck is this house For a manly cowboy mouse Hello you Let me out And don't catch me like a trout Con que sí Ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Hormiguita Fui al mercado a comprar café Y la hormiguita subió por mi pie Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar una sandía Y la hormiguita subió por mi rodilla Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar un meloncito Y la hormiguita subió por mi dedito Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar calabacita Y la hormiguita subió por mis pompitas Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir Fui al mercado a comprar un gis Y la hormiguita subió por mi nariz Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir El señor don gato Estaba el señor don gato Sentadito en su tejado Marramea, miau, miau, miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Por si quieres ser casado Marramea, miau, miau, miau Por si quieres ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato pardo Marramea, miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Marramea, miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto seis costillas El espinazo y el rabo Marramea, miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marramea, miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marramea, miau, miau, miau El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marramea, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Marramea, miau, 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 miau Marramea, miau, 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 miau